¿Cuál será el próximo paso de la administración del gobernador Luis Fortuño para resolver el dilema sobre la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos? Precisamente, el primer ejecutivo y el comisionado residente se encuentran con nosotros vía satélite desde Washington para conversar sobre los planes futuros y compartir sus impresiones sobre las vistas de hoy. Hoy vamos de inmediato con Mayra Sevedo y la entrevista. Gracias a los compañeros. Vamos de inmediato con la reacción del gobernador Luis Fortuño y el comisionado Pedro Pierluisi, quienes se unen a nosotros desde la capital federal. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes a ambos. Bueno, voces a favor y voces en contra en el día de hoy. El saldo para ustedes de esta primera vista. ¿Cuál es? Comencemos con el gobernador. Sí, pues mira, lo primero es que apenas un mes de haber radicado Pedro Pierluisi el proyecto, ya hubo la vista pública que se esperaba que hubiese rápidamente, ya tiene más de 150 conspiciadores y el proyecto es bien sencillo por un lado y justo, balanceado. ¿Por qué digo que es justo y balanceado? Presenta tres alternativas. La independencia, todos conocemos lo que significa. La estadidad, todos conocemos lo que significa. Y la libre asociación entre dos naciones soberanas, sacado palabra por palabra de la plataforma que presentó el Partido Popular de Montenegro de 12 meses atrás al pueblo. Así que ahí están las tres alternativas, que es el pueblo que coja. El comisionado Pierluisi, escuché que algunos congresistas tenían intención de citar a Nuevas Vistas. ¿Qué le parece? Creo que hubo una que otra expresión, pero yo creo que hoy fue un gran día en Puerto Rico porque todo el liderato vino, se expresaron abiertamente, eso les dio limitaciones de tiempo, contestaron preguntas. A mí me llamó la atención que cuando en dos ocasiones confronté al presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer y al senador Eduardo Batia, con la opción que le estamos dando en el segundo plebiscito, y le dije, dígame en qué esto es inconsistente con la plataforma de su partido, la plataforma bajo la cual hicieron campaña en las pasadas elecciones, ninguno de los dos pudo indicar que nada ahí es inconsistente. Eso me llamó mucho la atención, eso ya quedó reseñado para el récord. Ese fue un gran momento en el día de hoy. También, pues, el compañero Carlos Romero Barceló, exgobernador de Puerto Rico, como Rubén Berrío, y el presidente del Senado, aprovecharon la oportunidad, como yo exhorté a todos, para proponer enmiendas. Y todas esas enmiendas se van a considerar en su momento por el Pleno de la Comisión. ¿Quiere decir que usted entiende que se va a requerir una nueva vista? Bueno, definitivamente que vamos a tener una vista de aprobación del proyecto, en la que se evalúa el proyecto, y cualquier enmienda al mismo. Ya el liderato político de Puerto Rico se expresó abiertamente, así que ese propósito ya lo cumplimos. Sin embargo... No veo la necesidad de otra vista, pero esa decisión la toma el presidente de la Comisión. El presidente de la Comisión favorece el proyecto, lo ha dicho abiertamente. Sin embargo, ¿cuán importante puede ser el apoyo de los tres congresistas de origen boricua, tomando en consideración que Nidia Velázquez le escribió hoy a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, oponiéndose a este proyecto? Bueno, lo que sucede es que el que representa al pueblo de Puerto Rico ante el Congreso es este servidor, y eso es así, a todo el pueblo de Puerto Rico. Yo no represento a un distrito congresional. En el caso de la compañera Nidia Velázquez, tengo una excelente relación de trabajo con ella, pero bueno, la verdad del caso es que ya hay 50, 150 congresistas a favor del proyecto y sigue aumentando el apoyo. Se habla por sí solo. A pesar del optimismo de ambos, hemos estado en otros procesos plebiscitarios donde incluso llega más lejos el proyecto como fue en el caso del 98. Pero pregunto si habrá en Casa Blanca ahora terreno fértil con la crisis económica y otros temas importantes para darle seriedad y consideración seria a este tema. Bueno, tú sabes que el pasado 2 de enero el presidente Barack Obama me envió una carta de dos páginas donde, entre otras cosas, se comprometió a que en este cuatrenio va a adelantar el tema del estatus para que se resuelva de una vez y por todas. O sea que, habiendo la crisis económica, él entiende que hay que atender la salud, que hay que atender asuntos de seguridad nacional y que hay que atender este asunto del estatus de Puerto Rico. O sea, es lo mismo que en Puerto Rico. Estamos atendiendo la economía, pero también atendemos otros asuntos. O sea, que ustedes piensan que en efecto podrá lograrse la aprobación una vez baje al pleno de la Cámara. Seguirán obviamente cabildeando a favor del proyecto. Sí, tenemos esperanza de que de una vez y por todas el Congreso nos pregunte por primera vez en 111 años a los puertorriqueños qué preferencia de estatus tenemos y que sea el pueblo puertorriqueño con su voto directo quien escoja. Bueno, muchísimas gracias a ambos y un feliz regreso, señor gobernador, a Puerto Rico. Esa es toda la información. Continuamos ahora con más de TUTV Noticias. Gracias, Mayra. Mientras tanto, los legisladores Norma Burgos y Carmelo Ríos anunciaron hoy los esfuerzos que realizan desde Puerto Rico para que el proyecto de estatus propulsado por el comisionado residente Pedro Pierluisi sea aprobado en ambos cuerpos. Anet Álvarez Amplía.